Hola que tal, una vez más aquí todos juntos para compartir mi reflexión para todos los matrimonios, parejas que nos están viendo y la verdad que nos vemos la hora que termina esta cuarentena para poder vernos todos juntos y Dios me diría que también podrá abrazarnos como lo hacíamos antes. Y bueno yo lo voy a estar dejando acá con Andrea que va a estar trayendo la reflexión. Hola como están, deseo que haya sido un gran día, que hayas tenido hoy, que haya sido un día de bendición y si no lo fue, porque a veces el día no es fácil, quiero decirte que Dios siempre estuvo con vos y de eso te quiero hablar en este vídeo. Hay una historia que me gusta mucho, es el libro de Daniel y nos habla de un rey, un rey que decidió hacer una estatua de oro importante, un tamaño que se veía y dice que este rey da un edicto de que todo el mundo lo tenía que adorar a la estatua, ¿no es cierto? Todo el mundo tenía que postrarse, sí que estaba como muy específico lo que cada uno tenía que hacer pero dice que había tres jóvenes, tres jóvenes que en ese momento estaban en ese lugar, que estaban en ese pueblo, no eran nativos tenían toda una historia, un proceso de vida que habían pasado, habían sido llevados cautivos o sea no estaban por placer en ese lugar, pero a pesar de no estar por placer en ese lugar a pesar de no haber elegido lo que les tocaba vivir en ese momento ellos sí tenían algo fijo, ellos sabían de que Dios tenía un propósito y en ese lugar cuando el rey empieza a decir todos tienen que adorar, ellos son acusados justamente por no adorar y cuando el rey los llama y los quiere intimidar para decirle ustedes tienen que adorar a mi Dios, tienen que adorar a mi estatua tienen que hacer lo que yo dije que tenía que hacerse dicen que estos tres jóvenes fueron tan valientes, muy respetuosos para contestarle al rey y le dijeron de la siguiente manera o Nabucodonosor, porque así se llamaba el rey no necesitamos defendernos delante de usted si nos arrojan al horno ardiente, porque esa era la amenaza si vos no te postrabas y adorabas a este Dios ibas a ir al horno de fuego entonces ellos dicen si nos arrojan al horno ardiente el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos Él nos rescatará de sus manos su majestad pero aunque no lo hiciera deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado tremendo o sea, si Dios no nos salvara vamos a seguir confiando en Dios vamos a seguir estando firmes vamos a seguir creyéndole y yo pensaba hoy estamos ante una amenaza a veces y algunas veces estamos dentro del horno le decimos literalmente estoy en el horno te sentís en el horno caliente en este lugar porque estos jóvenes dijeron de esta manera dice que el horno se calentó más de lo habitual siete veces más o sea nunca claro nunca antes se había calentado el horno a esta temperatura pero dice que estas personas fueron arrojadas a él por haber desafiado lo que se había establecido en ese momento que iba en contra de lo que Dios decía pero ellos se animaron a creerle a Dios y sabían de que si Dios le había dicho que los iba a salvar que iba a estar con ellos que ellos le tenían la promesa y la creían y a veces cuando estamos en el fuego que difícil que difícil es permanecer que difícil es seguir confiando porque vos sentís que te empezás a quemar vos sentís que las cosas ya que empezás a tener calor que estoy incómodo que me desespero donde está Dios y todas las cuestiones humanamente iguales para todos no es que lo que le pasa a uno todos reaccionamos de la misma manera en algún momento de nuestra vida ¿si? hay un crecimiento si hay un crecimiento pero a veces estás muy crecido y lo mismo te encuentras con la guardia baja y en el horno empiezas a renegar empiezas a dudar es normal es humano cuando estas personas estos tres jóvenes estaban dentro del horno pasó algo maravilloso los días fuera vieron que no estaban solos los días fuera pudieron ver que Dios nunca los había abandonado que en vez de haber tres personas sufriendo a pesar de estar en este súper calor a pesar de estar con todas las condiciones que eran desfavorables ellos estaban plantados en el lugar en donde Dios los había puesto en la confianza en saber que eran hijos de Dios y que Dios no lo iba a mover de ese lugar pasó un momento hasta que los días fuera se dieron cuenta que en vez de ver a tres personas que tendrían que estar sufriendo gritando derritiéndose no sé todo el proceso que puede pasar el cuerpo expuesto a un fuego no un fuego simbólico sino un fuego real como si estaban ellas dicen que vieron a tres personas que se paseaban pero que esas tres sobre esas tres había otra persona más o sea eran cuatro personas sin sufrir y cómo era posible o sea es realmente algo sobrenatural y de eso es en lo que Dios se especializa Dios es un Dios sobrenatural a mí me gusta pensar o a ver no sé si pensar es la palabra pero yo cuando pienso a Dios y me embota en mi pensamiento en lo que yo creo saco conclusiones y digo las cosas tienen que ser así siempre me pienso y digo no Dios no piensa como yo no va a hacer las cosas de la manera en que yo las pensé no va a traer la respuesta de la manera que yo hice mis cálculos que si Dios lo hace de esta manera no Dios no piensa como yo y aún con todas mis mis luchas mis dudas todo Dios tiene misericordia Dios nos sigue mirando y en el fuego Dios sigue estando conmigo y dice que el rey cuando vio esto se sorprendió entonces llamo a estas personas afuera a estos tres jóvenes Sadrach Mesach y Ademme eran los nombres que les habían puesto y dice que cuando ellos salen a mí me llama poderosamente la atención y digo que bueno salir de la prueba de esta manera dice que ellos salieron y esta versión que estoy leyendo de la Biblia dice que ninguno de sus cabellos estaban chambuscados dice así ni había estropeado a la ropa el fuego ni siquiera olían a ojo no sé si alguna vez te pasó de pasar por alguien que está haciendo fuego o vos mismo estás haciendo fuego es imposible pasar por el lado del fuego o del humo y no traerte el olor en la ropa en el pelo bueno estas personas se vieron de un horno súper recalentado sin un pelo chambuscado sin olor la ropa intacta te estoy hablando de fe te estoy hablando de que aunque sea difícil la fe en día tiene que estar aunque sea difícil aunque vos veas que la cuarentena se extiende hasta diciembre y que todo el pronóstico es negativo y que en la familia hay división y que la economía no alcanza y que en el país las cosas van mal y que si vos lees el diario ves el noticiero si te basas en eso el país está ardiendo más que barbe el país ya está ardiendo porque las noticias son así de nefastas pero yo te invito a creer en Dios como estas tres personas dentro de un horno recalentado algo no preparado algo extremo algo que no estaba pensado ni siquiera ellos creo que pensaron en las consecuencias de la postura que habían tomado vamos a adorar a Dios así nos cueste la vida ni siquiera pensaron que iban a ser de repente exhibidos porque no creo que haya sido oculto yo creo que haya sido público todo esto todo el mundo lo vio como hoy todo el mundo te ve y sabe que vos sos cristiano que llamas a Dios que vas a la iglesia y mucha gente te está mirando a ver que vas a hacer que vas a decir que la confianza en Dios tiene que estar es difícil pero Dios te va a recompensar y Dios nos quiere sacar como matrimonio principalmente porque en estos tiempos la familia está en el horno está prendida a fuego muchas veces con las situaciones que nos tocan vivir pero Dios quiere que tu matrimonio salga de la prueba de la lucha de la dificultad en la que estemos atravesando como estos tres jóvenes sin olor la ropa intacta con nuestras virtudes intacta nuestra integridad de haber permanecido de haber confiado en Dios con la fe crecida de saber que Dios estuvo en la prueba y sin ninguna evidencia física como en este caso habla del pecho de que la prueba nos afectó sino que nos mantuvimos confiando en Dios quiero compartir esto con vos quiero que Dios te bendiga que tu matrimonio crezca que florezca y que en este tiempo aún no has toque estar en el horno y además quieres hablar de esto dice que después de pasar esta prueba tremenda estos tres jóvenes fueron promovidos los pusieron en cargos superiores a los que ellos tenían y cuando vos pasas la prueba cuando vos sos fiel cuando vos podés poner a Dios en primer lugar la confianza en Él no va a acabar sino que la mantenés todos los días y lo buscás y lo buscás y lo buscás viene una promoción para tu vida viene la bendición Dios es un Dios de promesas verdaderas fieles lo que pasa que a veces nos cuesta entender pero yo te invito que como estos tres jóvenes confíes en que Dios está tu promoción viene tal vez la promoción para ellos fue de trabajo puestos mejores yo no sé cuál es la promoción para tu vida pero lo que sea que Dios ha preparado Dios te lo quiere dar y Dios te lo va a dar en este tiempo te invito hoy en tu lugar a pensar y a decir si estoy en la prueba si estoy en el horno ¿cómo lo voy a pasar? y yo te digo que la mejor manera de pasarlo es de la mano de Dios no hay otra hay otras opciones renegando peleándote con tu padre hija que esto es fácil es pelearse fácil pero no te va a traer la victoria no te va a traer la paz y no te va a traer las bendiciones que Dios tiene para tu vida y para tu matrimonio así que ahí en tu lugar crece confiar que Dios está con ustedes está con vos con tu familia con todos los que amas y para Argentina los que amamos a Argentina vienen un tiempo muero Dios va a visitar esta nación Dios va a hacer la diferencia con sus hijos Dios va a mostrar su gloria sobre esta nación yo lo creo yo estoy confiando aunque lo que vivimos no es nada comparado con la gloria que vive porque Dios se va a manifestar solamente decirte esto que tengas un excelente día los que vendrán y estar tomado de la mano de Dios Amén Dios te bendiga si estás en el horno mantenete firme porque Dios te da la victoria no